Anoche tuve un sueño que estuvo cabrón Que tenia dinero y un maquinón La gata en la piscina les faltaba el top Miraba mi cadena que valió un millón Anoche tuve un sueño que estuvo cabrón Que tenia dinero y un maquinón La gata en la piscina les faltaba el top Tirándoles billetes como Donald Trump Anoche tuve un sueño que ya yo estaba arriba 2017, bienvenidos a mi vida Abro los ojos, ya no estoy soñando Es producto del trabajo de hace 10 años Ya yo estoy coronando Ahora vivo mi vida, ya no estoy soñando Contamos las pacas, ya no caben en el banco Y a los que no me creían, que de mi se burlaban Ahora quieren ser mis amigos pero ya no caben en mi manada Anoche tuve un sueño que estuvo cabrón Que tenia dinero y un maquinón La gata en la piscina les faltaba el top Miraba mi cadena que valió un millón Anoche tuve un sueño que estuvo cabrón Que tenia dinero y un maquinón La gata en la piscina les faltaba el top Tirándoles billetes como Donald Trump Miguel González, de San Francisco de Sales El mundo me dice el M.G. por el talento que ahora le traje Mis años marcan 22, lo mato en tarima sin usar la grog Mi fuego es cabrón, parto la historia en dos Sabes que soy el mejor Mejor siéntese ni aprendan Del nuevo, Lemchi Me contrato por un millón Sabes que me toca cabrón Tiro yo las rimas y te hago sentir la sensación Cuando le meto, te tiembla la rodilla No me llega la plantilla de mis cuchis que compré en el mall Tú sabes que soy el mejor Anoche tuve un sueño que estuvo cabrón Que tenia dinero y un maquinón La gata en la piscina les faltaba el top Miraba mi cadena que valió un millón Anoche tuve un sueño que estuvo cabrón Que tenia dinero y un maquinón La gata en la piscina les faltaba el top Tirándoles billetes como Donald Trump Junk, el músico, dímelo B2 The Hit Makers We the new boys on the street Boy, Lemchi Y el parso, baby Tuve un sueño cabrón Y el fue del otro De nuevo Suf, baby Nego Y el 와서 De nuevo Ya Y el El